Música Seguimos en la olla, sazón pública y de verdad se ha puesto candente y caliente la olla, empieza a hervir porque los temas que estamos abordando también empiezan a calentarse porque ahí tenemos los seres humanos, las personas, tenemos niveles de responsabilidad de lo que está sucediendo en el lago Titicaca, varios de esos elementos que nos han estado contando Javier y Darío para concentrar un poco la idea de los grandes problemas del lago Titicaca este video lo produjo el IRD, vamos a grabar un resumen, un pedacito para concentrar algunos de esos problemas muy fuertes que estamos viviendo en el cuidado y en la regeneración del lago Titicaca Música El lago Sagrado, que es la mayor reserva de agua dulce de América Latina aparte de ser un recurso invaluable, es un escenario de extraordinaria belleza las instituciones bolivianas y peruanas que comparten el recurso hídrico del lago Titicaca no tenían coordinación en las labores sobre el mismo no existían trabajos o estudios científicos actualizados del lago Música No obstante, el crecimiento acelerado de la ciudad de La Paz dio lugar a la formación de otro municipio El Alto, como capital de la cuarta sección de la provincia Murillo y en la actualidad, esta urbe se extendió tres veces más que el municipio de La Paz Cabe hacer notar que por esta ciudad pasan de norte a sur los ríos Seque y Seco cuyo afluente se une con el río Pallina y este, seguidamente con el río Catari para desembocar finalmente en el lago Sagrado Música En el año 1956, las aguas de los ríos Seque y Seco eran ideales para el riego de cultivos en todas las zonas circundantes Sin embargo, desde las primeras viviendas construidas en los bordes de estos ríos Con una expansión ligera en el año 2011, estas aguas redujeron su caudal y fueron canalizados, convirtiéndose en depósitos de desechos sólidos y en una amenaza natural para el medio ambiente y la salud de los habitantes de estas zonas Música La planta de tratamiento de aguas hervidas de Puchucollo, de la ciudad de El Alto no abastece a la gran cantidad de desechos que se generan en la ciudad Todos los desechos contaminantes generados por la población de El Alto son arrastrados por estos ríos que en su recorrido se unen con el río Pallina que también arrastra residuos y sus aguas contienen químicos producto de las actividades de curtiembres, minas, ladrilleras y cementera que funcionan en la jurisdicción del municipio de Biache En las imágenes satelitales se pueden observar que el río Pallina receptor de los desechos de El Alto y Biache es un río oscuro y totalmente contaminado El río Katari, por el contrario, es un río transparente y sin muestras de contaminación pero desde su unión con el río Pallina también arrastra todas esas aguas hervidas y contaminadas hasta desembocar en la bahía de Coana del lago Titicaca Esto que aparece genérico del lago Titicaca se acreciente en su problemática en el lago menor que es gran parte de lo que influye en el territorio boliviano y en el altiplano próximo a ciudades como La Paz y El Alto El año 2015 tuvimos un fenómeno que se hizo muy popular con el lago que se había puesto verde y tenía olores muy fuertes que pasaba a la desecho y estaba expresando lo que está sucediendo en el lago menor Darío, cuéntanos cortito porque vamos a ver también un video que han estado trabajando tú Darío y tu equipo sobre lo que está sucediendo en el lago menor Cuéntanos un poco Básicamente en el 2015 lo que hemos tenido en el lago Titicaca es un alumno Se llama Bloom a una explosión demográfica un crecimiento sumamente rápido de algas Este Bloom de algas ha alterado completamente la dinámica del lago lo cual ha generado el lago tiene una característica también especial que tiene mucho azufre y ese azufre se puede convertir cuando las condiciones como las del Bloom generan anaerobiosis o sea, falta de oxígeno se puede producir el sulfuro de hidrógeno y este sulfuro de hidrógeno es una sustancia neurotóxica que tiene un olor muy desagradable a huevo podrido es lo mismo que se produce en las alcantarillas cuando se tapan las alcantarillas o limpian las bocas de tormenta sale ese olor penetrante es lo mismo que se ha producido en el lago Titicaca y seguramente eso es lo que ha matado las tonaladas de peces, ranas e incluso aves en sus aguas entonces es un cambio que por lo que no se ha podido investigar con la gente jamás se había visto en tiempos recientes de los últimos 100 años en el lago Titicaca pero es producto de esa contaminación que se viene acumulando durante décadas en el lago Titicaca pues veamos este video que nos lo explica bastante didácticamente para comprender lo que nosotros estamos produciendo nosotras estamos produciendo también en el lago Titicaca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El lago Titicaca tiene características muy particulares es uno de los 20 lagos más antiguos y grandes del mundo y el reservorio de agua dulce más importante de Bolivia otra de las características del lago es que se encuentra a 3.820 metros sobre el nivel del mar lo que conlleva a recibir alta radiación solar y menor cantidad de oxigen este ambiente hace que las plantas se encuentren más al fondo del lago dado que escapan a la radiación sin embargo las algas al igual que las plantas necesitan la luz del sol para convertir esta energía en materia orgánica que es esencial para su crecimiento y desarrollo este proceso se denomina fotosíntesis en dicho proceso las plantas utilizan el dióxido de carbono agua y luz para producir moléculas de alimento como la glucosa y moléculas de oxígeno las moléculas de oxígeno liberadas durante la fotosíntesis oxigenan toda la columna de agua de esta manera el ecosistema permite la vida de una gran diversidad de organismos como invertebrados peces anfibios y aves sin embargo el ecosistema se ha visto alterado por la contaminación que ha venido recibiendo durante las últimas décadas la ciudad del alto ha experimentado un crecimiento poblacional muy rápido desde mediados de los años 80 hasta hoy en día no solamente el alto ha crecido sino también poblaciones alrededor como Laja Viacha y Pucarano todas estas poblaciones vierten sus aguas de alcantarilla a los ríos que desembocan al lago lo que constituye un serio problema de contaminación al lago los contaminantes que llegan al lago Titicaca incluyen materia orgánica nutrientes antibióticos hormonas plásticos y metales pesados que vienen de las diferentes fuentes domésticas e industriales esta contaminación que llega al lago no se dispersa simplemente sino que gracias a un mecanismo de autodefensa del lago la mayor parte de la contaminación es retenida en Bahía Coana que es la que recibe toda la contaminación cuando el lago no está contaminado la zona litoral está dominada por totoras cuando llega la contaminación oscurece las aguas de Bahía Coana y al mismo tiempo aparecen otros grupos de plantas acuáticas flotantes que aprovechan la gran cantidad de nutrientes aportados por la contaminación en los sitios más contaminados las totoras mueren ya que la gran contaminación hace que la parte inferior de la columna de agua sea tóxica incluso para las resistentes totoras y los animales las mismas plantas acuáticas llamadas macrófitas que sustituyen a las totoras absorben parte de los contaminantes y forman un manto protector que facilita la precipitación de los contaminantes sobrantes evitando que los fuertes vientos los resuspendan adicionalmente alrededor de las totoras y otras macrófitas crecen algas y bacterias formando una masa gelatinosa que actúa como un filtro de absorción de contaminantes por tanto las macrófitas evitan que gran parte de los contaminantes se dispersen al interior del lago otra fuente de contaminación frecuentemente ignorada es la población que vive en los alrededores particularmente que vive en las orillas del lago su ganado y agricultura aportan con nutrientes y contaminantes más aún estas poblaciones han dañado el litoral destruyendo la protección natural que brindan las macrófitas a este tipo de contaminación durante finales de marzo y abril de 2015 hubo precipitaciones extremas y prolongadas que arrastraron bruscamente grandes cantidades de nutrientes al lago estos eventos climáticos podrían agravarse de acuerdo a las predicciones de varios modelos climáticos el lago enriquecido con nutrientes sumado a condiciones particulares del clima condujo a que en abril de 2015 se registrara el primer bloom del lago Titicaca el bloom es un crecimiento masivo de algas microscópicas este crecimiento generalmente empieza cerca de los sedimentos donde hay mayor cantidad de nutrientes y luego migra a la superficie a medida que van muriendo contribuye con la materia orgánica disuelta en el agua además bloquean la luz para las plantas del fondo causando su muerte por tanto disminuye el oxígeno del agua en el lago Titicaca la situación se agrava porque hay mucho sulfato cuando baja el oxígeno las bacterias que respiran sulfato denominadas sulfatorreductoras se convierten en las dominantes produciendo grandes cantidades de sulfuro de hidrógeno esta sustancia que huele a huevo podrido es neurotóxica y consume el resto del oxígeno del agua haciéndola inhabitable para peces y ranas esto es probablemente lo que provocó la enorme mortandad de peces anfibios y aves durante abril de 2015 lamentablemente el cambio climático producto del calentamiento global promete agravar la problemática ambiental para el lago actualmente en el lago existe un delicado balance hídrico en la época húmeda la lluvia proporciona cerca de la mitad del agua que ingresa al lago durante el año lo que sube su nivel temporalmente al mismo tiempo la nieve y el hielo se acumulan en la cordillera en época seca el lago pierde más agua por evaporación de la que cae por la lluvia bajando su nivel sin embargo los deshielos de la cordillera compensan una buena parte de esas pérdidas el retroceso de los glaciales producto del cambio climático reducirá la capacidad de los mismos de compensar las pérdidas del lago Titicaca el lago menor tiene muy poca profundidad por lo que podría perder gran parte de su superficie si el lago pierde tan solo 5 metros podríamos llegar a Suriqui a pie si el lago pierde hasta 10 metros el lago menor desaparecerá casi por completo al menos al final de la estación seca estos escenarios parecen impensables pero han ocurrido en tiempos históricos estudios recientes han mostrado que el nivel del lago menor bajó considerablemente hace unos 500 años atrás hay evidencia arqueológica de que las poblaciones tuvieron que moverse más cerca del agua luego el agua volvió a subir y dejó a las poblaciones sumergidas y tuvieron que moverse nuevamente podemos imaginar el conflicto social que eso causaría hoy en día no solo las poblaciones humanas se ven afectadas sino también otros grupos de organismos las diatomeas algas abundantes en el lago cambian su composición con el cambio de los niveles del agua por tanto las diatomeas nos pueden permitir monitorear alteraciones y el proyecto de indicadores de cambio climático viene tratando de identificar otros marcadores biológicos sin embargo no es suficiente tener bioindicadores sino que se deben tomar acciones urgentes es fundamental reemplazar la función de retención de agua de los glaciales y seguramente hay distintas alternativas para hacerlo por un lado se deberían construir más represas las represas acumularían agua en la época húmeda en la época seca permitirían mitigar las pérdidas de agua del lago Titicaca así como generar energía eléctrica y otros servicios a esto se debería sumar otras acciones como la conservación de bofedales pero las represas de altura parecen una medida inerudible y un 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 Gracias por ver el video.